hola qué tal amigos de nuevo capítulo más de The Binding of Isaac de repente es que nada más me crean que estoy grabando esta partida todo el tiempo y me daba cuenta que no se grabó nada estamos con Jacob y con Esaú estamos vamos a pegar contra la bestia carambas increíble me di cuenta que no estaba grabando pero no van a hacer dos capítulos en uno entonces este a ver qué tal cómo quedamos y pues el que sigue caray no sé por qué dejó de grabar gramos de la nada se detuvo la grabación ya qué horrible bueno es una partida donde estoy decidiendo que ve el diablo y pelear o no contra megazatán o contra o contra este o contra el camino normal carambas y pelear contra contra la bestia ¿por qué? ¿por qué? porque vi que era bastante fuerte de un juego invento tengo The Swarm con este Esaú no está mal la verdad no está no está nada mal la partida entonces por eso decidí enfrentarme a la bestia caray también bueno esto va a ser bastante difícil creo estoy viendo para acá cada rato para ver si está grabando en archivo esto va a ser bastante difícil pero también tengo Shield of Tears en el momento en el que ya esté perdiendo vida con alguno de los dos voy a tener que soltar la carta y además voy a tener que ser rápido para activar la carambas entonces son muchos botones los que voy a tener que estar utilizando a ver si puedo caray era un poco difícil pero confío en que se podrá crear más la vez pasada perdí en contra Dogma uh genial perdí contra Dogma solamente porque uno no tenía la velocidad suficiente y estaba utilizando a uno para proteger a otro y desafortunadamente el incienso ahora que me acuerdo no me va a ayudar mucho que digamos porque va a la hora de sacar los fueguitos de este la bestia pues son las de coordinar los fueguitos caray y va a ser más difícil esquivarlos con los dos personajes también desafortunadamente este es aún es un poquito más lento punto punto cero tres más lento que Jacob ese también es un problema un poquito lento la verdad sí cambia muchas cosas aunque no lo crean eh muere ah me lleva agarré un corazón podrido que ni siquiera sé como lo agarré la verdad son dos cuartos así que voy a intentarlo estamos buscando un vegar este vagabundo que pide dinero para ah miren este este amigo es nuevo para poder este pues dar el dinero y que nos dé realmente lo que queremos es HP realmente lo que queremos es HP pues tenemos que buscar bien un enemigo bastante interesante bastante interesante afortunadamente uy perdí el jodimental afortunadamente no sé qué iba a decir pero bueno este enemigo también es nuevo caray son los enemigos especiales ahora pero estos son de las minas entonces nunca los había visto eso que he visto muchas veces a Northern Lion jugar es cierto tenemos epifora eh unicorn storm ¿me sirve de algo? creo que no pero 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 podemos cambiar aquí telepathy for dummies ah pero nada no también como los de aquí no vale la pena corazón es en el suelo no oh genial estamos llenos señores casi estamos llenos esto no pinta mal no pinta mal perfecto bombas esto también es nuevo what the fuck va a ser que va a ser que va a ser ah es es lo mismo que el otro pero en lugar de disparar normal para explosiones también es nuevo todo es tan difícil aparentemente como los del basement creo creo que los del basement bueno los del sótano son más difíciles que esto muchos bien seguimos grabando perfecto no se que haga tampoco caray no quiero averiguarlo estamos buscando un vegar por favor yo creo que nos va a hacer ganar esta partida la verdad se está llevando todavía en todos los objetos que tiene este caúl en todos los objetos que tiene este ahora no es nada pero es católico también me va a servir bastante estoy seguro contra los como se llaman contra los jinetes ahora que lo veo definitivamente me debe de ayudar es católico con los jinetes me van a preguntar cuál es católico este de acá está con jacob el azulito esta mosquita con corazón arriba es católico y se hace que todas las moscas se vuelvan mis amigas como este los jinetes utilizan mucho no sé por qué no pero bueno utilizan mucho moscas puede que esas moscas se vuelvan mías caramba me ayuden entonces la verdad estaría genial estuvimos buscando nuestro vegar caray el incienso también está ayudando bastante no son objetos muy poderosos por sí solos pero la verdad que ya en conjunto todos ellos están haciendo un trabajo excelente muy muy bueno va corre en los cuartitos más venga uy no un cuartote más enorme mientras está trabajando bastante bien no sé si vale la pena no está tan difícil de hecho el cuarto no está tan difícil y no tampoco vale la pena venir aquí último piso ahí te estoy viendo cuánto tiempo este lleva la grabación pero pues lleva 10 minutos apenas me lleva aquí dentro llevamos 37 minutos creo un chico ¿lo que cambiaron es Kathleen ahora Catole ya no Las vuelve mis amigas Simplemente las vuelve inofensivas Pero creo que eso le ayuda a este A esa U con The Swarm Creo No estoy seguro Siempre hay un Vegar, por favor Agradecería mucho un Vegar Uh, genial, Tinted Rock Para esa U Ay, ay, ay ¿Hangryfly es algo? ¿Hangryfly no está haciendo nada? Creo que Angryfly es el único que sí es Como de, ah, bueno, está ahí Sin hacer nada No, no, no Descoordinaron estos muchachos Pueden descoordinar, carambas De Wifer hubiera estado genial aquí Bueno Sí, cambiaron las moscas Todas las moscas cambian Sería inofensivas Catole fue un poquito Cambiado No es malo, simplemente es diferente Por favor, último cuarto Me aventé todos Dame un Vegar, caray Me lo merezco De hecho es mejor este Porque este me puede dar este Trinkets Y también este Cartas También corazones azules Así que vamos a quedarnos aquí un ratito Karma No se queda karma, la verdad Así que Corazones azules Muy bien Temos mucho, mucho dinero Con que no pague de volado Más bien con que no se rompa Es más que suficiente Uy, uy, uy A ver, ¿qué es esto? De Joker A ver, ¿qué pasa si utiliza de Joker aquí? Creo que ya ganamos Con Gopis Poe Me aseguro que este muchacho Se quede con vida Mientras que este Pues lo protegemos Creo que es la decisión correcta Y teníamos dos cartas De sol para Para él No, ¿bajó? ¿Por qué? ¿Por qué se? ¿Por qué bajó? Algo porque no tengo carta A ver, a ver Vamos a ver qué carta hay Temprens Vamos a botarla aquí Les Temprens Botarla aquí Y sigamos Y sigamos Y sigamos con Cules Carta Nada me sirve Eh, botemos de una vez Cartas Creo que nada No sé qué haga esto Vamos de Ah, de full no Es solamente para Nastre Más corazones de azules Y esperemos que se llene La carta En algún momento Tengamos dos cartas De sol ¿Qué tal? Cuando vea que le están dando Una paliza Al pobre de Jacob Tenemos Más Tres, seis, nueve Corazones de azules Ahí Pensamos No más Cuatro corazones de azules Por favor Quiero fan También estaría genial Sí No funcionó como yo esperaba Uh, genial Eso sí funcionó como yo esperaba Tres, seis, nueve ¿Qué agarré? Dos corazones de azules más y ya. Bueno, ya es lo mismo, de hecho, ahora que lo veo. ¿Por qué me da una carta buena? ¿Un trinket bueno? ¿Cruise fun? Estaría genial. ¿Cáncer? Estaría perfecto. No me gusta. Ah, 1.99 centavos y no veo nada. Ah, trinkets vivo. Veamos esto. ¿Qué le sirve más a este muchacho? Tres corazones azules extra. Vámonos. Son baterías, por favor, que sean baterías. Uh, genial. No, hombre, ese es buenísimo. Alcálico se llena. Ya con eso estamos asegurando... Genial. Asegurando el... Esta carta del sol. Cuatro corazones más. Bueno, tres corazones más. A ver qué pasa. ¿Dónde se quedó mi carta del diablo? Me lleva el diablo. Bueno. Vamos a ver contra Dogma. ¿Quién protege a quién? Pomp. Pomp. Uy, los puedo romper. Genial. Uy, no, hombre. Kill the tears, carambas. Kill the tears está haciendo todo, caray. No, 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 no. Uy, el incienso ahorita está trabajando. Ambience. Ah. Ah. Wow. Bueno. Ah. Esto no me gusta por el incienso. Es culpa del incienso esto. Todo se llenó el maldito cuarto de... Se llenó el cuarto de plumas por culpa del incienso. Pero bueno, no importa, no importa. Es el momento, tenemos que ganar aquí. Ah, están juntitos. Genial. Y de suave me lo perdí. Muy bien. Bueno, no importa. Ah. Uy, sí, es cierto. El de tears. El incienso con shield de tears, la verdad, es un muy buen combo, pero... Oh, oh, las moscas... Las moscas no se transformaron, me lleva. Bien. Pién social de tears. Bien. Perfecto. Eh... Por límense. ¿Por qué el católico no está funcionando? ¡No! ¡Tras! ¡Tras bestias del infierno! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Guerra! ¡Se me ha olvidó que sea guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! El incienso está deteniendo las bolas de fuego, carambás Muy lindo, muy lindo, muy lindo Creo que sí podemos ganar esta, creo que sí podemos ganar esta El problema de aquí es la bestia Creo, no estoy seguro Pero vamos bastante bien, vamos bastante bien Me alegro de haber venido a haber peleado aquí contra eso ¡Hey! ¿What? ¿No son afectadas por el incienso, y sabes? ¿No es posible? Hay que descoordinarnos, hay que descoordinarnos ¡Qué suerte, él está! Gobernamos la última pelea, carambás Y un capítulo extra ¿Quién me ha murió? Última, aquí es donde voy a perder muchos corazones, estoy seguro Muy, muy seguro Afortunadamente tengo Epifora Entonces, Kinkoff va a estar pegando más rápido Muy débil, pero más rápido Cuidado aquí con el fueguito Voy a disparar para el otro lado mejor Para poder quitarme el fuego de encima Porque es lo que provoca el incienso Y la verdad no es No es muy lindo, carambás Aunque no se caigan las cosas del té ahí Aunque no se caigan los picos Yo soy feliz, carambás Genial Así se puede Para el HP este muchacho No puedo creer que ya gané Yo creo que me iba a pegar más veces ¿Por qué la vez pasada me pegó tantas veces? La vez pasada estaba muchísimo mejor equipado Qué bueno Qué bueno Hombre, qué buena Qué buena combinación, eh Friend Finder Qué buena combinación de objetos Obtuve entonces Muy malos por su propia cuenta Pero muy buenos Conjunto Yo creo que les iba a poner este capítulo Con otro Pero 24 minutos está bastante bien Entonces Vamos a dejarlo hasta aquí mejor, ¿verdad? Espero les haya gustado el capítulo de hoy De hecho fue bastante rápido Pero fue bastante interesante Que nada más Porque ya por fin matamos a la bestia Pues espero les haya gustado Dejen un comentario Suscribanse Si no me han hecho mis historias Salgan de tus por minutos Yo me despido Hasta luego Echenle ganas